En respaldo a las y los productores agropecuarios y en búsqueda de la transformación del campo zacatecano, la apuesta del gobernador David Monreal Ávila será la tecnificación y modernización de los sistemas de riego. Al recibir a Germán Arturo Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua, el mandatario estatal le realizó distintos planteamientos para que se puedan optimizar los recursos hídricos y aprovecharlos al máximo, en beneficio de los campesinos. En una gira de trabajo por Fresnillo, el gobernador David Monreal agradeció al director de la Conagua por su respuesta inmediata, su voluntad de apoyo y por hacer patente el compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de buscar soluciones a las distintas problemáticas relacionadas con los temas hídricos en Zacatecas. Algunos de los planteamientos versaron sobre el tratamiento de aguas residuales, el abastecimiento de uso doméstico, así como el aprovechamiento de los sistemas de riego en el Estado, que se logrará, dijo, con la implementación de nuevas tecnologías y con una colaboración estrecha entre la sociedad y los tres órdenes de gobierno. Luego de recorrer la zona de beneficio de la presa Leobardo Reynoso, ubicada en la comunidad El Salto del municipio de Fresnillo, el gobernador David Monreal mostró a Germán Arturo Martínez Santoyo, a esta, como una de las asociaciones que es ejemplo nacional de trabajo conjunto y de producción. Sin embargo, remarcó que los cerca de 700 usuarios de esa presa tienen la necesidad de entubar y tecnificar más de 27 kilómetros de las líneas de conducción del embalse para evitar el desperdicio de agua, por lo que requirieron del apoyo del director de la Conagua para lograr esta acción. Al ser uno de los ejes tractores para lograr el desarrollo económico y social de la nueva gobernanza, Monreal Ávila planteó que con el tema del campo se debe apostar a la tecnificación y modernización de los sistemas de riego en todo el estado, a lo que Germán Martínez dio una respuesta positiva. Tal como encabezó las gestiones para mejorar el precio de garantía del maíz y del frijol, el mandatario estatal confió en la voluntad del director de la Conagua y del presidente Andrés Manuel López Obrador para que pronto inicien las acciones que impulsen una mejora en la producción y el aprovechamiento del agua en el territorio zacatecano. En respuesta a los planteamientos del mandatario estatal, Germán Arturo Martínez ofreció su respaldo para que en un trabajo coordinado con el gobierno del estado y presidentes municipales, la Conagua apoye con todo lo que esté a su alcance para mejorar las condiciones de las presas y sus sistemas de riego. Gracias por ver el video.